La Brecha, información puntual. La Brecha, información puntual. Vamos a hacer un reconocimiento público y voy a pedirles a todas y a todos ustedes, sean tan amables, de recibir con un aplauso muy fuerte a los jóvenes Mauricio Valerio y Juan Puente, tenisas potosinos, que nos representaron en las Olimpiadas Especiales, que se celebraron en Los Ángeles, California. Obteniendo orgullosamente medalla de oro, tanto en singles como en dobles, un aplauso muy fuerte para Mauricio Valerio y Juan Puente. La Brecha, información puntual. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!